Un minuto con la Biblia con el pastor Jorge Mendizábal Apocalipsis capítulo 8 versículo 6 dice Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas El tema de hoy, los siete ángeles y las siete trompetas Esto representa en el tiempo de la gran tribulación los juicios de Dios sobre la tierra Nos habla de ángeles que tocaron trompetas y trajeron juicio Dice la palabra del Señor, hubo granizo, fuego, sangre que fueron lanzados sobre la tierra Los árboles, la hierba verde, una tercera parte de ellos fue quemada Esto es un castigo sobre la tierra que va a venir en ese tiempo Se habla también que va a haber otro castigo de fuego que se va a precipitar en el mar con una montaña Y la tercera parte del mar se va a convertir en sangre, un castigo sobre el mar Más adelante habla que va a haber castigo sobre las aguas, sobre las fuentes de las aguas también Nos habla que va a haber una estrella que va a caer, su nombre es Ajenjo Que significa amargura, donde caiga va a convertirse en amargo Y dice la palabra del Señor, muchos, muchos hombres van a morir por causa de estas aguas amargas El sol se va a oscurecer, la luna se va a oscurecer, dice la palabra del Señor Vienen los ayes sobre la tierra Dice la Biblia también que otro ángel se le dio poder y se le dio las llaves del pozo del abismo Y cuando abre el pozo del abismo sube fuego y humo en tal gran cantidad que el humo va a tapar el sol y va a tapar la luna Esto ya en capítulo 9 de Apocalipsis Capítulos 8 y capítulo 9 hablando de todas estas trompetas Nos habla que cuando salen ese humo, de ese humo van a salir escorpiones Y estos escorpiones se le va a dar para dañar a los hombres directamente No a los árboles, no a las plantas, pero directamente a los hombres Dice la escritura Apocalipsis capítulo 9 verso 6 Que en aquellos días los hombres van a querer morir y no van a poder La muerte va a huir, va a escapar de ellos Y las langostas van a tener poder y autoridad Durante cinco meses para dañar a la raza humana Imagínense que cosa más terrible tener un daño por cinco meses siendo atacado Por estas plagas de langostas como se menciona ahí Dice tienen colas como de escorpiones Yo no sé exactamente cómo está queriendo reflejar Juan mirando esto en el Apocalipsis Pero realmente refleja algo terrible Dice todos ellos tienen un rey sobre ellos Y el rey de ellos se llama Abadón en hebreo Y en griego se llama Apolión Esto quiere decir el destructor El rey de ellos es el destructor Yo doy gracias a Dios que nuestro rey Amén, no es destructor Nuestro rey es el que nos levanta cuando estamos destruidos Es el que nos sana cuando estamos enfermos El que nos perdona cuando estamos en pecado Jesús es su nombre Y en ese tiempo cuando vienen los hayes La ira de Dios Dice la Biblia se van a desatar Amén Los cuatro ángeles que están atados sobre el río Éufrates Van a ser desatados Y va a aparecer un ejército Dice la palabra del Señor De doscientos millones de jinetes Imagínense la cantidad de ellos Y va a haber una gran mortandad Dice la Biblia Que en ese tiempo ¿Verdad? Cuando venga todo ese ejército Todas estas plagas Dice la tercera parte De la gente va a morir Por el fuego El humo El azufre Que va a haber en ese tiempo Y lo que me impresiona Que ni aun así Los hombres se van a arrepentir De sus pecados Dice el verso 20 Que todavía van a seguir adorando Demonios Imágenes de oro De plata De bronce Que no se van a arrepentir De sus homicidios Ni de sus hechicerías Ni de su fornicación Ni de sus hurtos Nosotros vamos a escapar No vamos a estar En esta tierra Cuando vengan estas Trompetas de la ira Nosotros vamos a escuchar Una sola trompeta Que es la trompeta Que suene Para el arrebatamiento De la iglesia Cuando suena la trompeta De Dios La iglesia sale Y después se queda La gran tribulación Nosotros estaremos En las bodas del Cordero Con el Señor Jesucristo A Él sea la gloria La honra Y la alabanza Por siempre